Muere el famoso actor mexicano Ignacio Tarso, a los 98 años. Epigrap para Grápid igual a página 61.562.896 m339, 338, 340. Spellcheck igual a falso data ms editor igual a true el actor Ignacio López Tarso. Uno de los más reconocidos y longevos histriones de México, falleció este sábado a los 98 años. El actor estaba internado desde hace una semana en un hospital del centro de Ciudad de México. Epigrap para Grápid igual a página 61.562.896 m371, 1, 372. Spellcheck igual a falso data ms editor igual a true su consolidación llegó en 1960 cuando protagonizó la galardonada cinta Macario del director Roberto Gabaldón. Pero todavía había una colita ahí, estaban todos ellos, dijo López Tarso en una entrevista de 2016. Refiriéndose a legendarios actores como Emilio Lindio Fernández, Dolores del Río y María Félix. Desarrolló una imparable labor en decenas de películas, obras teatrales, telenovelas y series que le valieron numerosos premios. Epigrap para Grápid igual a página 61.562.896 m403, 2, 404. Spellcheck igual a falso data ms editor igual a true en 1988. López Tarso incursionó activamente en la política al ser elegido diputado federal por el entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional, PRI. Escribió el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en su cuenta de Twitter.